Y estás como, ¿dónde podríamos ir de aquí y entrar Herogasm? Sí. Top 6, ¿qué es el Herogams de The Voice? Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El martes de esta semana, a través de Twitter, se volvió tendencia el hashtag Herogams, como también el hashtag The Voice. Y es que este viernes 24 de junio, The Voice romperá la pequeña pantalla, el sexto episodio de la ficción que se atreve con absolutamente a adaptar el arco más salvaje y brutal de los cómics de Carl Ennis, que ella hace decir bastante, y promete mantenerse bastante fila en las viñetas. Si sabes de qué hablamos, claramente es el Herogams, la cual es una orgía superheroica organizada por Bob. Como bien saben los fanáticos de los TVOs, se trata de un evento anual en cuales los superhéroes se reúnen para dar rienda suelta a sus pasiones más desenfrenadas, con total libertad, y claramente con bastantes estupefacientes de por medio. A la espera de ver a los 7 en semejante bacanal de capas y mallas, te explico previamente y con bastante censura, cómo se frajó ese suceso en los propios cómics, y de qué trata realmente esta propia historia. Herogams se recoge una miniserie de cómics de 6 volúmenes que salió a la venta en 2009, hace 13 años atrás. En estos TVOs descubrimos que, una vez al año los series de Bob, de todo el país acude a un evento al cual solo se puede acceder con invitación, y que tiene lugar en una isla tropical. Una vez allí, protagonizan un sinfín de actos perturbadores bajo el lema de todo se vale, orgías, drogas, alcohol, strippers, prostitución, básicamente todo lo que se puede decir inmoral en la propia reunión heroica. Y es que la inmoralidad y la depravación está a la altura de la sátira como es The Boys. Curiosamente, en una escena de TVT-Os, Homelander se acuesta con Solid Boy, y a cambio del momento de lujuria, le ofrece un lugar en los 7, aunque las serios personajes ni siquiera han cruzado aún sus caminos. El equipo podría recuperar esa secuencia de alguna manera u otra. Cuando se publicó en 2009, la saga de Hero Games fue recibida con recelo e incluso duramente criticada por la cruda representación. Entre los aspectos más controvertidos, estaba la subtrama dedicada al 11 de septiembre, en la cual los 7 evitaban que los aviones secuestrados atravesara The World Trade Center. Sin embargo, como esto es The Boys, pese a prevenir ese choque, el avión se acaba precipitando contra el puente de Brooklyn. Si la escena te suena de algo, es que la serie ya la adaptó, aunque muy libremente en la primera temporada, inspirándose en la secuencia en la cual Homelander deja con vuelos estrella bajo la atenta y consternada mirada de Maeve, aunque seguro que la serie vaya a poner bastantes límites. La escena superóica bastante inmoral de los cómics, realmente la necesita, ya que es extremadamente gráfica con las viñetas. No obstante, el creador Eric Ripp ha prometido que será tan salvaje como las páginas, ya que en una entrevista para The War, Ripp ha reconocido cierta autocensura para este episodio, pero ha asegurado que, para cualquiera que sea fan de los cómics, y particularmente del volumen Hero Gams, puedo deciros que tendré la experiencia Hero Gams completa. Cabe destacar de igual manera que no todo el cómic de Hero Gams, ni los 6 volúmenes se trata simplemente, de este desmadre total de inmoralidad, ya que la trama consigue a Butcher, y sus aliados The Boys, infiltrándose en el evento de Bolt, y destapando los secretos de los 7. Sin duda, esa historia puede dar el salto al audiovisual en el episodio número 6 de The Boys, y de ser así, será divertido ver a personajes como Hoogie, tratando de recabar pistas del medio de la bacanal. Mientras tanto, la cuenta oficial de la serie en Twitter, ha celebrado la semana profana, por el estreno de Hero Gams con el emoji de una berenjena gigante, con la capa de Homelander, sumándose a otros seguidores que se preparan bajo el hashtag Hero Gams, para el estreno de este episodio que seguramente va a ser muy polémico, ya que la entrevista en la cual te mencioné, asegura que mínimamente las escenas, van a ser prohibidas en 4 países como mínimo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías que era Hero Gams de The Boys? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que sepas constantemente qué pasa en este mundo. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego.